somos el canal histórico del festival de viña del mar y tenemos miles de vídeos para ti síguenos y suscríbete sí 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 Fuego contra fuego es amar, fuego del que no puedo escapar Donde nadie oye mi voz, allí te espero yo Fuego contra fuego es amar y no lo podemos evitar No le busco explicación, mi beso es puro amor Te voy a olvidar, la rama de un ojo La roma perdida, ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Los que vienen las continuarán La vida sigue igual Unos que nacen, otros morirán Unos que ríen, otros llorarán Agua sin cauces, ríos sin mar Penas y glorías Y guerras sin mar Siempre hay por qué vivir Por qué luchar Siempre hay por qué sufrir No quiero ver No quiero ver en ti No quiero ver en ti De modo que te sienta Que el amanecer sorprenda Mi silencio sobre mí ¡Gracias! 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 ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó? El alma me marchitó Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó? ¿Dónde se me ha escondido el sol? En el alma me marchito En el alma me marchito Subiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Soltaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi pelea se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A tus altas mares de locura Vida que no me ofreguen tu vivir La luz del sol se está apagando Y te sientas cansado de vagas Ya sé que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Deja que te cuente, no sales de mi mente Siempre presente, yo estoy pendiente A tus movimientos Buscando la oportunidad Pero tus fotos de Instagram No me importa el que dirán, baby Con las fotos que tú subes yo muriéndome Por ser el que te calienta En la noche Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Entiende Entiende Que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende Que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Sabes que yo soy pa' tí Y que tú eres pa' mí Se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Sigo esperándote aquí Esperando por ti Se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Tú sabes que no quiero perderte Tú sabes que este amor es tan fuerte Era enviable lo de los dos Sentí que ya te conocía He got married He should have known He never got far But when I look back now The summer's gonna last forever And if I had the choice Yeah, I always wanna be there Those were the best days of my life Ain't no use in complaining Well, you got a job to do Spend my evenings down at the drive Just when I met you Yeah, standing on your mama's porch Told me that you'd wait forever And when you held my hand I knew there was no one there Those were the best days of my life Oh, yeah Oh, yeah You were the summer of 69 Oh, yeah And when we were killing time We know you're a wreck We need to wait We need to wait I guess nothing can last forever Forever Oh, yeah All our loneliness has always been a pain of mine I'm leaving my life I'm leaving my life in your head People say I'm crazy And that I am blind We're skating on at a glance And how you got me blind You said Mystery I can't get you out of my head I don't care what is written In your mystery As long as you're here with me I don't care who you are And where you're from What's what you did As long as you love me Who you are And where you're from I don't care what you did As long as you love me Every little thing that you've seen Feels like it's deep within me Feels like it's deep within me Feels like it's deep within me ¡Vamos! 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 ¡Thank you guys! ¡Peach, I'm out! ¡Take out MTV! ¡Sí! ¡Backstreet's back! ¡Gracias! 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 Y a mí, no sé, si no viven por él, él lo sabe también Pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado, no preocupas Es con tu piel, con tu sueño de noche Y a mí, no sé, qué decirle y qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera amantar el alma, pues la libertad que es lo que hace falta Y en el telemocillo de la canada, de sueños, ilusiones, no balas Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! No hay que llorar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y amándote ¿Ahora, oh, 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 oh! Y quién te escribirá Amor Tu sonrisa en tu sonrisa Hasta el alma Un beso En un beso En un beso En un beso Que tú you're que tú lo te Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ooooh, ahora quién CY oooH Cada vez que estoy contigo Yo descubro el infinito Y el mazuelo la noche se ilumina Y el silencio se vuelve la melodía Yo estoy Sentirme, recibirme y si me tocas Subirme, firmamento, bendigo de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Contigo cada instante, cada cosa Y empezar la boca tuya, veré Y eso es la experiencia religiosa Dime la verdad Dime su secreto Toda la verdad Que no le tengas miedo Solo I stand in mind I'm a vain I'm a vain In the forest of a dream I'm a vain ¡Suscríbete al canal! 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 No me mires así, que me molesta No me mires así, que soy el mismo Un poco mayor quizás Un poco más cansado, sí Y mis ojos no brillan, como cuando era un niño Y me doy por entero, cuando siento cariño Y me olvido del tiempo, si me pongo a cantar No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cien Entra en mi vida, yo te lo rued Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Borra mi teléfono Guárdate las lágrimas No serás el último adiós La ciudad de Jesús me va Para un cielo pan y dos Y me siento libre, 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 libre Y me siento mágica Y me siento mágica Voz en mi vida, libre, libre Los días, después en mi vida Ya no será el mismo Siempre ven En lo pequeño que soy No las nombro ni las cuento una a una Ni las sigo porque sé dónde estoy El momento jugando a hacer el viento Sin ataduras, no tengo dudas De atreverme a abrazar la vida Para ser la mía Con la piel en blanco que pide tanto Aprender a abrazar la vida De verdad sentirla Y saber creer y a la vez creer Que seré En la tabla sin poder ir a la jara Con perdido o en algún lugar Con ganas de querer llorar Buscándolo por tu niña Aprender a abrazar la vida Con la piel en blanco Aprender a abrazar la vida De verdad sentirla Y saber perder la vez creer Y saber seré Siéntreme ¡Siempre! 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 ¡Gracias! 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 Ando buscando, pensando, encontrando una forma De estar contigo un par de horas No es que quiera serte mi señora Que uno te preocupe, luego vemos si funciona Y tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más hecha y lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos de esta noche pa' pasarla bien Es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da ¡Cómo! Dime, dime, dime si tú quieres Andar conmigo No tienes que hacer que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato ¡Cómo! Pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero ser contigo Oye Y si no quieres solo dame un rato ¡Súbo la mano, quita! ¡Súbo la mano, quita! Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo ¡Oh, baby! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Port drive! Y si eres guapa, acá todo eso no importa a mí Yo tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡China! Que encendió la luz Que se desaparece Así se disfraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo Y esto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo ¿Qué es tu amor? ¿Cómo fue que me dejaste feo en mi alma? Yo no podía sopor a nada ¡Viva la paz! ¡Volví a casa! ¡Volví a casa! Somos el canal histórico del Festival de Viña del Má y tenemos miles de videos para ti. Síguenos y suscríbete.